Pues es un gusto saludarles, estamos desde la Torre Académica en Culiacán, Sinaloa. Vamos a estudiar acerca de nosotros. Lo más importante que podemos aprender es sobre nosotros mismos. La gran enseñanza es conocernos a nosotros mismos. Y a veces no sabemos todo lo que somos. Nos dejamos llevar, digamoslo así, por facetas, algunos momentos que hemos vivido, algunas cosas que nos han ocurrido. Y creemos que somos lo que nos ha ocurrido. Cuando en realidad somos algo más profundo, algo más real, algo más perdurable, que existe dentro de nuestra vida. Y que va a estar justo, estemos en este momento, estemos mañana, y es la vida que siempre ha estado con nosotros antes. Y ha estado con nosotros también en los momentos más álgidos de nuestra existencia. Hay algo que nos ha sacado adelante. Y eso es tu ser interior. Es, eres tú mismo, y es toda la evolución y todo lo más lindo, bello, próspero, saludable, amoroso que has logrado en tu vida. Piensa en el momento más lindo que has vivido en tu vida, o todos los momentos más lindos. Y esos han sido la expresión de tu ser interior. El ser interior lo visualizamos en el corazón, por reconocer que allí se encuentra la vida. Y digamoslo así, esa vida es un don o es un regalo. Porque nadie de aquí pagó antes de venir, ¿verdad? Como para que le dieran la vida. No puedes pedir tampoco que te devuelvan tu dinero. Y al mismo tiempo, tenemos toda esta vida, como con cada latido viene una oportunidad. Recientemente, pues estamos viendo aquí en pantalla el corazón. Yo quiero que analicen bien este video de cómo actúa el corazón humano. Les pregunto si ven por allí dónde se le meten las baterías. Revisenlo bien. A ver, ¿dónde ven que pueden estar las baterías? ¿O qué es lo que anima el corazón? Así está funcionando su corazón ahora mismo, sin que ustedes tengan que hacer algo en absoluto. Es un proceso, digámoslo así, perfecto. Aquí tengo otra muestra de corazón. A través de las venas, de las arterias, viene la sangre al corazón. El corazón pasa y avanza, pasa y avanza, pasa y avanza, como reloj suizo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? Pues los que hemos estado aquí, y ese sistema ha estado ocurriendo ahora mismo en nosotros, está ocurriendo. ¿Y qué es lo que lo anima? ¿Qué es lo que anima el corazón? Sin embargo, este es el motor de toda nuestra vida. Por eso se dice que en el corazón está la vida. Y en realidad es así. Allí hay una partícula de vida llamada la partícula nous, que es donde se reconoce que el ser humano tiene la esencia, el existir. Ese núcleo atómico que pone a funcionar todo el sistema. Imagínense qué poderoso puede ser ese núcleo atómico dentro del corazón. Dicen los grandes maestros que ese núcleo atómico podría dar luz a toda una ciudad completa durante un año. Imagínense cuánta energía nos da a nosotros durante toda la vida. Pues ese núcleo tiene el poder para eso y más. Sin embargo, como estamos muy ensimismados en los problemas, en las apariencias, en lo que ocurre en la vida, no pensamos en ese poder atómico y tampoco lo utilizamos. Así de sencillo. Si no conoces que tienes una aplicación en tu celular, no la usas, aunque pueda comunicarte con los extraterrestres, ¿verdad? Imagínate que ahí está en tu celular y no sabes. Y entonces, ¿qué pasa? El gran asunto es conocernos a nosotros mismos. Que hay algo más que las texturas de la vida que acontece diariamente y que nosotros tenemos un poder interior más grande del que nos podamos imaginar. Simplemente por existir, por vivir, ya está. No necesitas poderes extrasensoriales, no necesitas nada más. El poder de la vida, cada uno de nosotros lo tiene que desarrollar. Y cuando el ser humano comienza... Aquí está el núcleo atómico que les platiqué, justamente es el átomo maestro. Y cuando un ser humano empieza a desarrollar ese conocimiento de la vida, primero conocerlo y luego expresarlo, se empiezan a desarrollar tres llamaradas de conciencia. Se les llaman, se ilustran como fuegos, porque ¿qué hace el fuego cuando te lo prenden? En la mano. Si yo te pongo fuego en la mano, ¿qué haces? ¿Y qué haces? ¿Cómo que te sacudas? Lo quitas tu mano, ni modo que te chamusque allí, ¿verdad? El fuego, ¿qué es lo que hace? Activa. La conciencia por eso se estudia como fuego. Los grandes conocedores o los que han adentrado dentro de su conciencia han estudiado el fuego. Moisés fue uno de ellos y por eso dice que Dios se le apareció como una zarza ardiente, como un fuego. Porque el fuego, una vez que te pones en contacto con ese fuego, no puedes quedarte tranquilo. ¿Vamos? Entonces el fuego pica, quema y te produce movimiento. La conciencia produce movimiento. Las personas pueden decir, yo conozco qué es eso. Pero si en realidad no producen, si no tienen amor, si no besan, si no abrazan, si no tienen seres queridos y no están ayudando y demás, quiere decir que tienen el amor intelectual. Pero en realidad no es un estado de conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Esos tres estados de conciencia esenciales son voluntad ilustrado en la llama azul, sabiduría ilustrado en la llama dorada y amor en el rayo rosa. Este es el gran misterio de la Santísima Trinidad. El rayo azul, el padre, el rayo dorado, el hijo y el rayo rosa, la madre o el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la Santísima Trinidad? Que estas son tres personas en una. ¿Y cómo es eso? ¿A quién se le ocurre de acuerdo a lo que hemos platicado? ¿Cómo es eso de tres en uno? ¿Todos para uno y uno para todos? Ese es el gran misterio. Que es necesaria la actividad triple. Se necesitan los tres estados de conciencia como uno solo. Porque si una persona tiene mucha voluntad, es muy entrona, tiene muchas agallas, pero carece de inteligencia y de amor, jode a todos. Destruye, más que construye, construir. Una persona hiper mega inteligente, pero sin amor, sin buena voluntad, se vuelve frívola detrás de un escritorio haciendo cálculos y no ayuda a nadie. Pues no, aquí no decimos nombres de nadie, ¿verdad? Pero ustedes sabrán. Y el gran asunto es el rayo rosa. Una persona muy hiper mega amorosa, que a todos les dice que sí, que ama a todos, pero que no tiene inteligencia y que no tiene fuerza, que no sabe decir que no. ¿Qué pasa? Y como dice la canción, ¿verdad? Y te aprovechas porque sabes que te quiero. Todo el mundo se aprovecha de esa persona. La agarran de barco, oye, préstame dinero, tú que estudias metafísica, préstame dinero. No seas así. Y ahí tienes, ay, como es muy amorosa. No, pero no sirve de nada. Esas vidas acaban mal. Actuar aisladamente en una de estas conciencias autodestruye a la persona. La, como que la autochupa, por explicárselos así. Entonces se necesita que sean tres en uno, que estén combinados esos tres estados de conciencia. Y aquí viene el gran asunto. Esto es la Kábala. Es el estudio kabbalístico que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo por los hebreos, que era como la metafísica que se llevaba a cabo antes. Entonces, la Kábala habla de los tres sefirots, que es un árbol que se divide en tres, digamoslo así, ramas. El hemisferio de derecho, el hemisferio del centro y el hemisferio izquierdo. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene un estado de conciencia de estos más desarrollado que otro. Ustedes tienen que observarse. Si son de la tendencia amorosa, o si son de la tendencia belicosa, o si son de la tendencia intrigosa, ¿verdad? Porque eso les pasa a los del rayo dorado. Son los que andan chismeando a ver qué hacen todos. Andan viendo allí a la vecina a ver qué hace, a qué hora regresa, con quién regresa. Están viendo todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque su mente les mantiene ocupados así. Son hiper-mega observadores, por no decir que fijados. Pero eso, si no se vuelve para uno mismo, entonces es un desperdicio. Entonces, de acuerdo a la conciencia que ustedes vean que tienen más activa, es que ustedes se tienen que ladear un poquito. Si son de la tendencia más aguerrida y demás, el amor, el amor, gracias padre, yo soy amoroso. Y te pones a hacer tus decretos de amor para equilibrarte. Si tú eres más amoroso que en tron y demás, tienes que ponerte, yo estoy protegido, yo soy fuerte, yo puedo, yo hago. Decretos del rayo azul que decimos. Y el estudio también va a ser, es el rayo dorado. Estudiar estas cosas también te equilibra. Te pone, digamos así, en tu eje de equilibrio. Entonces, este estado de conciencia es necesario lograrlo, generarlo. Y bueno, así es que vamos a estudiar y a desarrollar esta llama triple. Y ahí cuando esto sucede es que se activa nuestro ser interior. Tú tienes ese poder interior que se activa cuando estos tres estados de conciencia entran a la acción, como uno solo. Entonces, desde la antigüedad se ha conocido que la persona que actúa de ese modo se vuelve un iluminado, un mesías, un profeta, un santo. Y el gran asunto es que sí, en nuestra vida nosotros hemos tenido flashazos de ese ser interior. Y ahora el objetivo que lo conocemos es traerlo a la vida día con día. Buscar justamente que ese ser interior pueda entrar más y más y más a nuestro mundo. Esa energía, por supuesto, que anima ese átomo de vida, o ese átomo maestro, viene desde el gran yo soy. Porque se ancla en el corazón, pone en movimiento toda nuestra vida, y por eso ustedes ven que está activo desde el corazón hasta la cabeza. Porque esos tres rayos, amor, sabiduría y poder, tienen relación con los tres chakras superiores o angélicos. El chakra del corazón, rayo rosa del amor. El chakra de la garganta, laringeo, del rayo azul de la fuerza del poder. Y el rayo dorado, en la cabeza. Entonces, ese, digamos, va a ser la correspondencia con el estado crístico. Que tu corazón, tus palabras y tus pensamientos estén alineados hacia lo positivo, hacia lo superior. Por eso es tan importante comenzar a ser positivo. Todo lo que nosotros trabajemos, estudiemos, en esta llama triple, se queda con nosotros. Como son estados de conciencia, no te van a dejar tranquilo una vez que se ha encendido ese fuego dentro de ti. Entonces, ese es lo que se llama la búsqueda del ser. Y esa búsqueda no te deja tranquilo hasta que vayas y vayas y vayas y lo logres. Y es justamente la razón por la que la mayoría de nosotros estudiamos metafísica. Nosotros estamos en esa búsqueda del ser. Y voy a estudiar esto, y voy a decretar, y voy a ir a esa charla, y voy a ver e investigar este otro tema. Porque estamos nosotros en ese logro victorioso, por supuesto, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Por eso leemos todos los libros que querramos, por eso viajamos, por eso estudiamos, por eso queremos aprender y ver vivencias de otras personas. Por eso nos gusta, por aprender a ser y encontrarnos a nosotros mismos en ese trabajo. Entonces, esta llama triple es la triple conciencia esencial, voluntad, sabiduría, amor, ser, conciencia y bienestar. Cuando una persona trabaja con esta enseñanza, busca el ser por medio de la conciencia, y eso trae también bienestar. Cuando uno se conoce a sí mismo, entra en ese estado. Esto en sánscrito se conoce como Sat-Chit-Ananda. ¿Cómo es? Sat-Chit-Ananda. Exacto. Y son la llama azul, la llama dorada y la llama rosa. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, aquí están los siete chakras, de acuerdo a los rayos, el rayo dorado, chacra coronario, rayo azul, el chakra de la garganta, y rayo rosa, chakra del corazón. Del corazón para arriba se llaman los chakras angélicos, con el paréntesis de que aquí en el entrecejo está el chakra, el entrecejo del rayo verde, de la visión espiritual o de la clarovidencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Ver el bien, proyectar la perfección, sanar por medio de tu visualización. Entonces, estos chakras se les llaman chakras angélicos o celestiales. Y los chakras de más abajito son el del plexo solar, aquí es donde se guarda la energía, toda la energía que tú recibes del sol, de los nutrientes, de los alimentos y del agua, y de tu respiración se guarda aquí. Entonces, es el reservorio de nuestra energía. Luego está el chakra del rayo violeta, aquí abajito del ombligo, se le llama umbilical, que es allí donde se ubica el perdón. Y el chakra básico se encuentra entre el ano y los genitales. Ahí es donde la energía, digámoslo así, baja y vuelve a retornar. Pero la realidad es que estos siete chakras ya están activos, mucho tiempo atrás. Había estas técnicas del kundalini, eso es muy viejo, muy viejo, para activar en el ser humano los chakras, pero esos chakras ya los tenemos. Lo que ahora tenemos que trabajar es sobre los chakras... Angélicos o angelicales, que son justamente los superiores. Entonces, esto lo hacemos justamente con la llama triple, visualizándola, y por eso se ilustra de este modo la llama triple, ¿verdad? Es son estados de conciencia que nos ayudan a concienciarla. Por eso las visualizaciones que hagamos nos van a ayudar muchísimo a visualizar esa llama triple. La visualización es muy sencilla. Podemos cerrar nuestros ojos un momentito y vamos a respirar. Y ahora vamos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón. Sabiendo que hay un poder atómico que mantiene ese pulso sin que nosotros tengamos que hacer algo en específico. Visualiza desde ese núcleo de vida cómo sale una llama azul con la conciencia de poder y de voluntad divina, cómo sale ahora del centro una llama dorada de sabiduría, entendimiento, y una llama rosa de puro amor, de servicio, de amabilidad. Cada vez que inhalas, visualiza cómo esa llama se enciende más, brilla más. Y cada vez que exhalas, visualiza cómo esa llama se empieza a engrandecer. Inhalando, esa llama se enciende y exhalando, esa llama se expande. Y sigue creciendo y creciendo hasta colocarse y tomar el tamaño de nuestros chakras angélicos. Desde nuestro corazón hasta el tope de nuestra cabeza, esa llama triple se enciende. Y le puedes hablar a esa llama triple y decirle, amada llama triple, ser interior, amor, sabiduría y poder, expándete, crece, manifiéstate, aquí y ahora, para mí y para todos. Para mí y para todos. Así es. Así es. Gracias, patra. Gracias, patra. Entonces le hablas. Hay otra técnica muy sencillita. Tus tres dedos, del gordito, el índice y el anular. Amor, sabiduría y voluntad. Entonces, júntalos. Y entonces te los pegas en el pechito. Y es como tu chip de conexión. Le dices, amada llama triple. Amada llama triple. Te saludo y te bendigo. Te saludo y te bendigo. Te despierto ahora. Te despierto ahora. Manifiéstate. Manifiéstate. Como solución. Como solución. En cada uno de mis asuntos. En cada uno de mis asuntos. Gracias, padre. Y que escribes. Gracias, padre. Y que escribes. Entonces tú le vas a hablar a tu llama triple. Amada llama triple. Aquí te habla el santo. Santo Blue Demon. Santo Blue Demon. Bueno, resuélveme mi examen que tengo que presentar. Tú te encárgate de él. Resuélvelo con amor, sabiduría y voluntad. Amada llama triple. Encárgate de mis hijos. Gracias, padre, que ya tienen todo cubierto. Amada llama triple. Manifiesta la armonía en esta casa. Gracias, padre, que así es. Amada llama triple. Manifiesta en este negocio la prosperidad. Que se arregle, que se acomode. Y estarás haciendo lo más grande. Poner primero a Dios. O pedirle primero a Dios. O hablarle primero a Dios. Antes de salir a resolver todos los asuntos. Como a veces nos salimos, ¿verdad? A querer resolver así con nuestras manos y con nuestros pies. Cuando en realidad nosotros tenemos la respuesta, dice Pablo de Tarso, más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Refiriéndose a este ser interior dentro de nosotros. Esta triple alianza celestial son tres estados de conciencia de voluntad, sabiduría y amor. Ahora, entonces, el gran trabajo que nosotros tenemos acá es desenvolver ese misterio dentro de nuestra vida, ¿verdad? Estas tres conciencias como una sola. Y cuando esa llama que sale del corazón logra su perfeccionamiento, es que se genera en nuestro corazón. Esa llama se vuelve perfectamente definida como una flor de lis. Que es justamente el ser que ya esa llama triple la tiene trabajada, la tiene dominada o se está expresando en ella. Entonces, siempre que vea la flor de lis, tiene que ver con ese perfeccionamiento o esa autoconciencia interna. ¿Vamos? El Maestro Jesús un día se le apareció a Sor Faustina en Polonia. Sor Faustina iba al baño, pues ya saben que uno se levanta al baño en las noches, y entonces dice, ay, como que se ve ahí una lucecita y se asoma en el templo y se le aparece Jesús. Con un rayo azul saliéndole por un lado, un rayo dorado saliéndole por el otro, perdón, un rayo dorado saliéndole la cabeza y un rayo rosa. Y le dijo a Sor Faustina, píntame así, obsérvame bien, quiero que así me pintes. Y quedo como el Señor de la misericordia. Justamente misericordia quiere decir merced, el Señor del don, de los dones. Y esto es una preciosidad, porque número uno, está tocándose ahí. ¿Dónde es ahí? En el corazón. Diciendo, te, ¿dónde es la ruta? Por supuesto, esto se volvió una gran enseñanza donde se conoce como el sagrado corazón de Jesús. Jesús, pero en realidad lo que quiere decir Jesús es que es tu sagrado corazón también. Tú tienes dentro de tu corazón ese poder atómico con tres estados de conciencia que tú viniste a manifestar aquí. Entonces, véanlo bien. El rayo azul se encuentra del lado derecho. El rayo dorado aquí en el centro y el rayo rosa del lado izquierdo. Pero, ¿qué pasa? Como es tu estado, son tus rayos, Jesús hizo que se pintara como un espejo. O sea que cuando tú veas a Jesús, tú piensas que es un espejo como si tú fueras al que le salen los rayos del pechito. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Entonces, cada vez que tú veas a Jesús, tú piensas que eso es un reflejo de un espejo, como si estuvieras dentro de un espejo, viendo de dónde salen esas tres llamas de conciencia. ¿Vamos bien? Si hay dudas, levantan la mano y listo, ¿verdad? Voluntad. ¿Qué es la voluntad? Impulso de ser en todo lo que existe. La voluntad es lo que nos tiene haciendo muchas cosas. Tienes voluntad y vas al concierto de... ¿Quién me dijeron del concierto que...? Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, que ahora viene. O del peso pluma, etcétera, etcétera. Tienes voluntad, ¿verdad? Para hacer cosas. Es la omnipotencia o todo el poder del ser universal. Ese poder atómico que mantiene nuestro corazón, ahí está, ¿verdad? La conciencia de voluntad, podemos leer. La voluntad, el poder y la fuerza de la totalidad de la vida emiten una radiación electromagnética de luz azul, que es la conciencia que hace manifestar el bien, expresándose por medio de la buena voluntad, la fe, el entusiasmo y la protección contra el mal. Esto funciona metafísicamente. Cuando tú trabajas y piensas en el bien, en la protección, te sientes seguro, de tu cerebro se emiten ondas electromagnéticas. El cerebro es un motor que produce ondas. Y si pudiéramos observar el color de esas ondas, metafísicamente es el color azul. Y esas ondas hacen que crean un campo de fuerza, de protección a tu alrededor, donde te sientes seguro, entusiasma, que puedes entrarle a las cosas. Digámoslo así. Y al revés también, por principio de correspondencia, si tú visualizas un rayo azul envolviéndote, las ondas que se van a hacer en tu mente, van a ser de protección, de seguridad, de entusiasmo, de fe. Entonces, usando los dos, uno usamos la técnica de los rayos para atraer ese tipo de pensamientos, y la otra es, con esos pensamientos, viene ese rayo de conciencia o ese color a envolvernos. Entonces, esta conciencia de voluntad, hay que trabajarla, justamente con decretos, con meditación, vistiéndote de azul, necesitas sentirte seguro, andas ahí nerviosillo, con angustias, con miedo, vístete de azul. Ponte a meditar, ponte a decretar el rayo azul. Podemos decir, yo soy la fuerza y la voluntad del ser interno, de radiación electromagnética de luz azul. Y te pones así, ¿verdad? Los decretos del rayo azul tienen que ser encarnando esa fuerza, ese fuego de poder. ¿Vamos? Los decretos de amor tienen que ser encarnando el amor. Y los del rayo dorado, de sabiduría, de entendimiento. Tienes que hacer como cara de pasita. Hagan cara así como de gente interesante. Así de pasita. Es como que aprieten un poquito los labios así. Sí, ¿no? Y mira qué inteligente. Cuando te vean la gente, me dicen, pues, mira, qué inteligente andas hoy. Exactamente. Y los decretos trabajan de ese modo. Nunca vuelvan a decir, no puedo, no sé, no. Usar el no para algo, para cancelar el bien o poderes en nuestra vida, no lo hagan. No tengo ganas. Ante cualquier reto positivo afirma, sí puedo. Dios en mí todo lo puede. ¿Puedes hacerlo? Sí puedo. Dios en mí todo lo puede. Y así, ¿verdad? Si me muestras cómo puedo. ¿Puedes hacerlo? Sí, muéstrame cómo. ¿Entiendes? O sea, pero nunca digas que no. Porque te anulas, tú le estás diciendo al poder de la vida dentro de ti, lo estás limitando. Sí. Entonces, nunca neguemos el poder, el bien, el poder hacer, el poder pagar, el poder comprar. Ese es el poder que nosotros tenemos que trabajar. Hay siete principios universales. el mentalismo positivo activa la fuerza, por eso es que no aceptamos limitaciones mentales, muy importante. Por causa y efecto, por supuesto, si tú activas el poder, eso va a traer efectos en tu vida. Por vibración, dice, el poder y la fuerza de hacer que nada negativo pueda pegarse a nosotros. Si tú andas positivo, andas con el rayo azul, nada negativo, nada te puede tocar. Dice el maestro Jesús, nada, el mal viene a mí y no tiene donde asirse. La ley del ritmo permite salir de los problemas, las limitaciones, de lo peor que nos haya ocurrido en nuestra vida, ocupamos rayo azul para salir de esas cuestiones discordantes y por polaridad, la chispa divina es la polaridad opuesta a la personalidad conflictiva. Entonces, cuando un ser humano se va dominando a sí mismo, dice el maestro Jesús que el león se va a encontrar con el cordero. O sea, que tu faceta, digámoslo así, belicona, conflictiva, la usas para el bien. Eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a ver, conociéndonos justamente nuestra parte humana, nuestras tendencias, actitudes, y demás, cómo podemos usar nuestra parte humana para hacer las cosas buenas. Si eres tan observador para andar viendo ahí qué hace el otro, que esa observación la uses para decir y observarte a ti y registrarte y decir qué necesito aprender, cómo me siento, qué estoy pensando. Y si utilices ese ojo clínico que tienes para tu beneficio. Entonces, por ley de generación vas a estar generando y creando puras cosas constructivas, útiles, deseables para las demás personas y por supuesto vas a prosperar en ello y por ley de correspondencia la voluntad del ser interno es un reflejo de la voluntad de Dios en los cielos. Cuando una persona empieza a vivir con esa actitud viene en esa persona a cumplirse la voluntad divina en automático. Entonces, hay que activar la conciencia protectora del rayo azul electromagnético. Ustedes pueden andar por cualquier sitio mientras tengan esa conciencia de protección. No nos escudan de toda maldad que nos puedas echar. Si tú andas positivo con buenas vibraciones en tu vida y demás tú puedes pasar por donde ha ocurrido algo discordante y nada te puede pasar. Nada. Eres invisible, invencible e invulnerable ante el mal. No dejes que te conecte. Ese es el gran asunto. No te enganches con el mal porque ahí ya te le haces visible. Pero si tú te mantienes en vibraciones altas esas personas que están en ese plano de la maldad no te van a ver para nada. Vas a pasar desapercibido para ellas. Uno puede meditar, reflexionar y hasta decir, podemos decretar, yo soy la invencible protección del rayo electromagnético de luz azul. Y este rayo tú lo puedes también dirigir con tu dedo índice. Este dedo tiene un gran poder. No por algo es el índice. Entonces tú lo diriges. ¿Quieres proteger tu auto? Yo soy el círculo azul de protección. Es parte de este rayo electromagnético que sale de ti y tú lo diriges ahora protegiendo este vehículo. Tu casa. Yo soy el rayo azul protegiendo mi casa. Tus seres queridos. Yo soy el rayo azul protegiendo a mis seres queridos. ¿Qué más? ¿Qué les gustaría proteger? A tus papás. Yo soy el rayo azul protegiendo a mis papás. Yo soy el rayo azul protegiendo esta ciudad. Exactamente. Ustedes ven noticias, ven cosas, saben cosas, conocen cosas. Cuando se enteren de unas cosas o unos malos augurios para alguna persona no los acepten. yo soy el círculo de protección alrededor de ese ser. Inmediatamente la llama violencia. Inmediatamente o aplican todos los rayos. A mí mi formación es en periodismo y en México hay una situación de muchísima necesidad para los periodistas en cuanto a protección. Entonces yo cuando me entero de uno de ellos que puede estar en riesgo luego, luego es yo soy el círculo azul de protección en este periodista. Así, ¿me entienden? Entonces ustedes no se esperen, no lo platiquen, no lo conversen en automático. Es así. Cuando sepan que un servidor público, un candidato, una persona puede estar en riesgo, un empresario, una persona puede estar, yo soy el cinturón de luz azul protegiendo a ese ser. Es la más grande ayuda que ustedes pueden hacer para proteger a esas personas. No acepten, no normalicen ni acepten la negatividad o que les pueda pasar algo. ¿Me entienden? ¿Hay una mano levantada? No, ¿verdad? Te estás rascando nomás. Está bien, tú ráscate a gusto. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es ciencia o conocimiento de la inteligencia en todo lo que existe. Es saber acerca de todo lo que existe y cómo utilizarlo es la omnisciencia o saberlo todo. Saber todo lo necesario para hacer algo. ¿Me entienden? Saber todo lo necesario para nuestro trabajo, para nuestra vida, para nuestra familia. La conciencia de sabiduría, ¿qué es? La sabiduría, la inteligencia, el sentido común, la sensatez, la omnisciencia, la iluminación, el conocimiento interno y la claridad de la mente. Son las cualidades que nosotros más tenemos que trabajar porque estas cualidades son las que van a hacer que nosotros podamos amalgamar la voluntad y el amor por medio de la sabiduría, exactamente. Entonces, esta sabiduría da omnisciencia que es todo el saber constructivo de todas nuestras vidas. Tú no nomás has vivido esta vida, tú has vivido muchas vidas, has sido padre y madre muchas vidas. Entonces, si te viene un hijillo, pues ya lo sacas de tu cuerpo causal. Si ya fuiste en una ocasión un maestro y necesitas explicarle a alguien algo, conéctate con tu ser interno y de ahí vas a extraer la sabiduría para explicarle a esa persona ese saber que ocupa. Todo lo que tú necesitas está en tu interior pero ya saben el código, se conectan con su ser interior y dices amado ser interno habla a través de mí, explica esto a través de mí, resuelve esta situación a través de mí. Hay personas que traen muy evidente conocimiento de otras vidas empresarial, entonces ya nacen siendo lidercillos ahí de la escuela, de la cuadra, organizan a los amigos para vender jugo de limón y cobrando y repartiendo y pagándoles. Y tú dices ¿de dónde le salió a esta niña eso? si nadie de nosotros es comerciante. Nadie es médico y ya están en eso y nadie es maestro y ponen a los juguetes a enseñarles mira, este es este, este es, porque lo traen en su cuerpo causal. Ustedes tienen dones y talentos que son muy evidentes que no aprendieron en esta vida y nada es gratis, nada es regalado, quiere decir que se quemaron las pestañas trabajándolo en vidas previas y si eso está dentro de ustedes es para que hagan un buen uso de eso y que todavía multipliquen eso que hacen o saben y demás. ¿Vale? La omnisciencia nos lleva por allí el sentido común muy importante, todo en nuestra vida tiene que tener lógica y cuando algo no tenga lógica no discutas, simplemente no tiene lógica, no tiene ni pies ni cabeza, no puedes dialogar sobre algo que no tiene lógica, quiere decir que está fuera de sentido común, que es discordante, mejor transmútalo. Es la forma como Dios se manifiesta en la mente humana el sentido común, es también conocida como la intuición, es una guía, hay personas que la escuchan como voz, hay personas que la ven, les vienen visualizaciones, hay personas que la sienten, hay personas que la sueñan, hay personas que simplemente reciben así y dicen, ah ya sé lo que voy a hacer, la intuición, entonces para ello hay que estar positivo porque si estás negativo y te viene una intuición y dices, no, pero cómo y ya te cierra la puerta y no puedes tomarla, pero ahí están muchas respuestas que necesitamos y vivir con filosofía es importantísimo, amor al saber, es esta búsqueda implacable por encontrarnos, por saber, quiero conocer de eso, quiero conocerme más, cómo es eso, a ver, que se me revele, yo quiero conocer más de eso, quiero viajar, quiero conocer cómo se vive de ese modo, eso es nuestra búsqueda de ser, que todos es necesario en que la tengamos, muchas personas no la tienen y por eso viven aburridos, pero si ustedes la tienen nunca se van a aburrir porque siempre van a estar, yo quiero saber, yo quiero aprender aquí, voy a ir a esa charla y ahora que viene el Rubén Cedeño ese a ver qué le veo y así, a ver qué le pregunto, le voy a traer mi lista de preguntas, a ver si no, por qué el negro, por qué me puedo vestir de negro si no me puedo vestir de negro o de azul y tráiganle todas las preguntas, pues aprovechen, verdad, la búsqueda del ser, podemos decretar si les parece bien este trabajo, dice, yo soy el rayo dorado de la conciencia de sabiduría de mi ser interno y así te metes justamente en ese rayo dorado, toda la sabiduría cada vez que la necesitas visualízale en el centro de tu ser, podemos tomar nuestros deditos y juntarlas aquí en nuestro ser, medita en ella afirmando, acuérdense, con cara de morita, de pasita, perdón, el ser interno en mí todo lo sabe, el ser interno en mí todo lo sabe, y ya te conectas con tu ser interior, le hablas, le pídele todo, pídele que te revele todo, pídele todo lo que tú ocupes, háblale, vas a ver, luego, esas cosas no me las creas, ve qué pasa cada vez que le hablas a tu ser interno. Los maestros facilitadores y preceptores son instrumentos del maestro interior, entonces, nuestro ser interno aprovecha esos momentos para darnos luces, hay gente que no puede escuchar su intuición, entonces, se va a una charla de metafísica, le escucha, abre un libro y ahí el ser interno le dice, esto es lo que necesitas saber ahora para tu siguiente nivel. A mí me pasa con el teléfono. Ay, no me digas. O sea, es como si fuera un algoritmo, o sea, como si a veces el teléfono... No, tú estás en la Matrix. No, ni con la Matrix, o sea, es como si el teléfono, o sea, te da cuenta que estoy pensando en algo o quiero saber algo y me pasa así, más de metafísica que es lo que tengo más. Ajá, te aparece lo que ocupa saber. Sí, lo que ocupa saber, eso me pasa más. Sí, 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 te creo, te creo. Entonces, ahí está tu intuición en tu celular para que no lo andes perdiendo. No, 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 no. ¿Te acuerdas un día que yo estaba pensando algo, no? Quería saber algo y me llega una carta de brieta? Sí. ¿Una carta de qué? ¿De qué? ¿De metafísica? Sí, una carta y ahí venía la respuesta. Sí, así. es cierto que están ahí en este celular. Sí, te aprovecha la intuición. Es el celular mágico de prenda. Sí, ahorita lo puedes robar. ¿Dónde lo tienes metido tu prenda? No, no. No, no. Quiero saber algo mándalele. Exacto, mándalele un whatsapp, ¿verdad? Román, hay alguna, traigo esta duda, me está resonando mucho, pero yo no, quiero aclarar, yo no pienso de esa manera, simplemente como yo soy psicóloga, me gustaría saber cómo transmitirlo, porque se cree que hay una positividad excesiva o enfermiza o irreal. Sí. ¿Cómo podemos llegar a esas personas? Porque para mí no hay una positividad para mí, pero no sé cómo explicárselo al otro que no es excesivo. O sea, si yo a alguien súper negativo le digo, no, pues tú decréteme y eso, no, 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 algunos le llaman, en metafísica no somos optimistas, optimistas es decir, todo va a estar bien, no te opures, y ya te vas a comer unos tacos. No vayas al doctor. No vayas al doctor, tú te vas a curar así no más. Sorpresa. ¿Y qué pasa? Es una, es una positividad o un optimismo chafa. Positivismo tóxico. Sí, positivismo tóxico o optimismo, porque no estás tomando una acción determinada para eso. Regresando al tema de la intuición, un estudiante metafísica, el metafísico primero que nada se contacta, entonces así como tú lo estás trabajando, no es decirle decreta esto, es decir, mira, vamos a decretar, ¿te parece bien? Vamos a decretar tu seguridad. Y te pones con esa persona, así como estamos ahorita a decir, yo soy protegido, yo estoy protegido. Entonces, esa persona ya está tomando acción en ese momento y ahora viene la fase de la intuición. Un estudiante padecía mucho de un problema durante mucho tiempo de salud desde que tiene conocimiento de su cuerpo y demás de curso de conciencia siempre había padecido de esa situación y había tratado todos los médicos, los especialistas que pudo ver, las medicinas que pudo tomar, todo, 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 hasta cirugía, pero eso no cesaba. y el gran asunto fue un día que se estudió que existe la sanación del Cristo interno, la hermandad de Asclepio, pidió ir con Asclepio en las noches antes de dormir. Yo voy a los templos de la curación. Al día siguiente le vino a la mente y así, como en celular le empezó a aparecer y demás un tipo de alimentación específica y decidió seguirla. Le vinieron un tipo de ejercicios específicos y decidió tomarlos y empezó a tomar esas dos, digamoslo así, esa guía, digamoslo así, porque nadie le dijo, nadie se la recomendó, o sea, ella empezó a investigar y la tomó y al paso de un mes todo su organismo se había sanado, purificado, desintoxicado y era lo que tenía en realidad. No era una apariencia, era una alergia, una intoxicación por cierto tipo de alimentos y una falta de actividad de cierto modo. Entonces, digamoslo así, una vez que tú das el paso, es así, donde una persona dice, ¿sabes qué? Tú ya estás haciendo tu decreto interior, ahora sí ve con el médico y lo que el médico te señale, síguelo y te van a ir conectando a tu salud, te van a ir conectando a tu bienestar, pero es, digámoslo así, dar un paso y tú que eres psicóloga, debes de saber muy bien cómo marcar ese paso, ¿me entiendes? A veces, por ejemplo, cuando una persona necesita perdonar, entonces, es un trabajo de hacerlo de dientes para afuera al principio, ¿verdad? Y hay terapias, distintos tipos de terapias, ¿verdad? Donde hasta con un muñequito empiezas a trabajar, qué sé yo, empiezas a hacer que esas personas actúen y actuando a esas personas se les va a activar también ese estado de conciencia, por eso en metafísica es muy importante la acción, al final de las charlas por ejemplo, hacemos decretos de prosperidad pero hacemos una donación, estamos dando, la acción de dar es lo que hace a la gente ser la prosperidad, entonces, en ese momento es cuando el ser humano ya conectó pensamiento, sentimiento, palabra y acción, que es lo que se llama el cuadrante de causación, entonces, eso es lo que rompe el falso positivismo o el optimismo, sí tomar algo, una acción determinada para eso, entonces, un metafísico no puede decir, tienes un paciente que se siente mal, ah, no, todo va a estar bien y te vas a ver la tele, el Netflix, no, todo va a estar bien, decretemos, yo soy la salud, te llevo al médico, te llevo, ¿qué te ayudo? ¿cómo quieres? voy a la farmacia que te traigo, ¿me entienden? es una acción determinada que cambia, porque esa acción es la prueba de fe, es el acto de voluntad, ¿sí? Es que sabemos actuar cuando, bueno, si eres Jesús, bueno, a mí me pasa, estudiante metafísica, si me sucede, tengo alguna situación, sé cómo actuar, en el sentido de que, bueno, ocupo protección, o sea, la intuición, o sea, amor, o como dices tú, sabiduría, sabiduría, no es que sea positiva, sino que yo, por ejemplo, Dios bendice mi sabiduría, y trabajo con esa parte, pero no es que siempre esté positiva, es que a mí también me han dicho, positivismo tóxico, pues de que los metafísicos, ay, sí, positiva todo, pero yo les digo que no. Sí, y si fuera de algún otro modo, o sea, el gran asunto es que nos metemos a estudiar, o sea, ¿qué hacemos aquí una hora metidos hablando de ser positivos? O sea, es absurdo reunirnos una hora para nada más ser, ay, todo va a salirles bien, y amén. Así tiene. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en un proceso de clarificación, de concienciación, de entendimiento, de nosotros mismos, de nuestra vida, de lo que está a nuestro alrededor, y eso es a lo que nos ponemos acá. A darnos cuenta. Exactamente. Entonces, en India, por ejemplo, el gurú es lo más, 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 más sagrado. Ustedes entran a la tienda, qué sé yo, de mercería, o de paletas, y demás, y lo primero que van a ver entrando es al maestro de la tienda. Ellos ponen a su maestro en la entrada, y tú dices, ¿ese señor quién será? Es el maestro del güey ese. ¿Por qué ponen al maestro allí? porque el maestro representa el pensamiento más alto que ustedes y yo podamos tener. El maestro representa el, cómo nosotros queremos nuestra sabiduría interna, que tiene, digámoslo así, el reflejo en una persona, pero esa persona es el reflejo de, nuestro maestro es el interior. Entonces, si nosotros sabemos eso, pues ahí está esa clave, por supuesto. Por eso dice aquí, olvidar o menospreciar a cualquiera de los maestros es hacerlo con el ser interno lo que impide la adquisición de la suprema sabiduría. Un estudiante no se peleó con su gurú, pero se burló de él. Así como que ya saben, fue irónico, sarcástico y demás. Bueno, pues a la siguiente vida, el gurú ya estaba ascendido, yo creo, pero el estudiante volvió y encarnó como gurú y le ocurrió que todos se burlaban de él o que le hicieron una humillación justamente. ¿Por qué? Porque era el karma que había generado con el gurú y entonces se lo hicieron a él siendo gurú. Sí, entonces ya se saldó su karma y ya pudo ser gurú, pudo estar bien, ¿verdad? Entonces, son cositas allí interesantes, ¿verdad? siempre nuestra creatividad no la matemos, siempre hay que buscarle, siempre hay que estarle rascando a ver cómo podemos irnos a un lugar de un modo distinto, cómo podemos hacer algo distinto, un viaje distinto, comer algo distinto, estudiar algo distinto, pensar justamente como no hemos pensado antes, aplicar un nuevo decreto, trabajar una nueva meditación, qué sé yo, por supuesto que sea constructiva y con sentido común con lo que hemos hablado para no caer justo en errores, ¿verdad? de sesgos y demás y por eso es tan importante este trabajo, ¿verdad? decretando, meditando, respirando y haciendo oración científica y estudio es como se van trabajando estas cualidades, esta búsqueda del saber es ocuparnos de ello, ¿verdad? en ocasiones justo uno tiene que resolver algo pero uno en el estado de conciencia que está no lo puede resolver porque si no ya lo hubieras resuelto, entonces, ¿qué ocupas? Saber, ocupas inspiración y entonces pasa así, yo por ejemplo lo que me pongo es a estudiar metafísica y entonces a través de eso empiezan a venir las soluciones, ah, ok, ya voy viendo esto, esto es así, esto ocupa paciencia, esto es así, en lugar de quererte a meter a resolver porque no tenemos todavía el estado de conciencia de esa solución pero por eso ocupas estudiar, a veces tomas su tiempo. Por ejemplo, ¿con eso quiere decir que se requiere el desapego de algo que decretamos? Exacto, soltarlo, soltarlo, me pasó a mí esto en una ocasión, yo quería solamente dar charlas de metafísica, estaba muy joven, si no estamos muy joven, pero estaba más joven, más chiquito, más niño, estaba llegando aquí a Culiacán como un niño, un bebé, ¿verdad? dar charlas de metafísica y el gran asunto es que yo solamente quería dar charlas de metafísica y una de mis socias de mi empresa del trabajo me dijo, Román, métete esta capacitación y yo quiero dar charlas de metafísica, es mi pasión, y entonces, Strike One, ¿verdad? la dejé pasar, otro año, oye Román, mira, ya salió este curso, ay, yo quiero dar, y yo le decía, sí, 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 pero me ponía a dar charlas de metafísica y me iba a otras ciudades y abrí otros grupos y así, Strike Two, tercer año, oye, mira, ya salió esta convocatoria del curso que quién sabe qué, bueno, pues ya lo voy a tomar, era el curso que yo necesitaba para impartir charlas de metafísica con diseño pedagógico, con diseño instruccional, con metodología de vanguardia, con conocimiento de las tecnologías digitales, bla, 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 y yo resistiéndome porque yo quería dar y dar y dar metafísica, cuando no me había dado cuenta que me lo estaban mandando ese curso para que yo pudiera dar mejor la enseñanza, pero así, ¿verdad?, uno está pegado a una idea y no te dejas fluir, no te dejas, cuando la vida, di que me dio tres chances, ¿verdad?, de cabezadura que andaba yo, pero el gran asunto es ese, uno tiene que estar abierto a nuevos aprendizajes a veces, porque esos son los que ocupamos para nuestro desenvolvimiento, entonces nunca digan, no sé, no puedo, voy a aprender, voy a buscar un curso, este curso ya de todo, o si no, son YouTube, ¿verdad?, son chat GPT, son Google, los santos de la nueva era, por medio de la observación, la concienciación y la meditación, se puede asumir y afirmar, el ser en mí, todo lo sabe, ¿cómo es?, el ser en mí, todo lo sabe, gracias, 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 saber cuesta esfuerzo, pero se paga con gusto, eso es muy importante, que siempre disfruten el aprendizaje, encuentren el modo de pasárselo a gusto aprendiendo, saber ser hace que dejes de imitar a los demás, hace que, que otros, que lo que otros te ordenan, hacen que no hagas lo que otros te ordenan, y estar a merced de los chantajistas, o sea, una persona que no sabe, hace todo lo que los otros le ordenan, y está a merced de explotadores, especuladores, nada, entonces no se dejen, pues hay que estar muy bien informados, al respecto de todo, para no caer en cosas discordantes, haciendo algo, y puedes decir con conciencia, el ser en mí, todo lo puede, gracias padre, ¿cómo es?, el ser en mí, todo lo puede, exactamente, entonces todo lo que tú necesitas hacer, está en tu ser interno, él tiene la conexión tanto con lo superior, con tu cuerpo causal y todo, activar la llama de la conciencia del saber, podemos afirmar, yo soy la sabiduría divina, ¿cómo es?, yo soy la sabiduría divina, gracias padre, gracias padre, gracias, la sabiduría se consigue expandiendo conciencia, estudiando, viajando, visitando museos, templos, bibliotecas, observando a personas de otros países, en su conducta, forma de actuar y razonar, se aprende mucho, ¿verdad?, platicaba con un estudiante que viajó a un país, y le parecían las costumbres de allí raras, ¿pero qué crees?, aprendes, dices, aprendes o como si o como no, aprendes que tú lo haces bien, o como puedes hacerlo mejor, entonces es así, ¿verdad?, reconocer y afirmar, podemos decir, yo soy la sabiduría y la inteligencia del ser interno, de radiación electromagnética, de luz dorada, y visualizas el rayo dorado a tu alrededor, visualiza tu cabeza como con una oreola, de pura luz dorada, líquida, para traer todo esto, ahora la conciencia del amor, ¿de qué se trata?, la conciencia de amor universal, cohesión y afecto, emite una radiación electromagnética, de luz rosa del ser interno, haciendo que el humano ame, se unifique, se cohesione con el resto de los seres, que viva, exprese, sienta y proyecte amor, siendo afectivo, cariñoso y agradecido con los demás, eso es muy interesante, ¿verdad?, la conciencia del amor, no hay por qué vivir con cara de fuchi, un día me vi al espejo, y me vi con cara de fuchi liberty, y te cachas un día, así con ensimismado, con tu gesto duro, que andas así por la vida, como si fuera Rocky Balboa, en la tercera película, la verdad, que ya está todo golpeado, y ya dije no, no puede ser, no puede ser eso, y luego, iba saliendo de mi casa, y entonces, como uno va saliendo, tengo que hacer esto, pero me observé, y vi que tenía cara de fuchi, y la gente que se te acerca, pues también te hace cara de fuchi, porque tú tienes cara de fuchi, y ellos también te ponen cara de fuchi, entonces andan todos fuchiados, ¿verdad?, con cara de fuchi, pero un día dije no, no puedo, no puedo, no puedo estar así, ni en mi casa, porque uno dice, ah, esas son las personas que me conocen, y todo, ni entrando a mi domicilio, que son mis vecinos, que me conocen también, yo no puedo entrar así, entonces empecé a hacerlo consciente, y dije, técnica ancestral, ¿sí, misa?, y literalmente, iba saliendo de mi casa, y decía, Hermes, a los lugares, aunque me vienen con cara así de pendejo, ¿verdad?, pero yo estaba rompiendo mi cara de fuchi, yo estaba trabajando en eso, pues, porque eso es desagrado por la vida, puede ir a que sacárselo del ancestral, no, la técnica ancestral, es ancestral, porque es antes de que yo haya nacido, un día les voy a contar de dónde erio, o sí, no, ancestral, es decir, por favor, no hay por qué vivir con cara de sufrimiento, apatía y desencanto por todo, no nos permitamos andar así por la vida, observemos nuestro rostro, es ahí donde se nos reflejan nuestros pensamientos y sentimientos a la primera, entonces, pues, observemos y transmitemos esas cuestiones de nuestra vida que no nos ayudan, eso es falta de amor, ¿entienden?, eso es falta de comunicación y de amor. a veces pasa que te pasan cosas en la vida, situaciones y tú siempre traes esa cara de fuchi, o sea, bien, y digo yo, ¿a qué se debe esa parte? o sea, es que algo tú ya trabajaste en tu ser, que lo que te sucede no se enraiza allí, o... exacto, sí, hay gente que no tiene cara de fuchi, al contrario, que están así, bien felices, el otro día fuimos a una cafetería, y el hombre que nos atendía estaba así, bien felices, sí, nos atiendo, qué bueno, qué bonito, y le dijo, le dijo un metafísico, le dijo un metafísico, no dejes que nadie te quite tu felicidad, no, no hay que dar esa palabra, porque esas personas son felices, si hay lo contrario, de cara de fuchi, ¿cuál sería? sonriente y feliz, sí, si podemos decirlo así, ¿verdad? o sea, si hay unas personas que tienen la fuchi al contrario, ¿verdad? que están gozantes, cara gozosa, tienen una cosa gozosa, siempre llega de buenos animales, exacto, y esas personas, sí, como dijo el maestro, no dejes que nada te quite tu felicidad, si tú, obsérvate, y si no tienes cara de fuchi, pues, ya estás del otro lado, si no trabaja tu conciencia de felicidad y de amor por la vida, porque eso es lo que se refleja allí, cuando nos rechazan, nos maltratan, y no nos quieren, siempre y cuando, y poquemos, podemos concienciar, cuando no te contestan el whatsapp, los han rechazado, levanten la mano, ¿quién le ha rechazado? ¿a quién le han dejado los mensajes de whatsapp en visto? ¿a mí? ¿a quién? ¿a mí? ¿a mí? sí, Brenda, tengo que confesarte que perdí mi whatsapp, tuve que resetearlo, perdóname, Brenda, ¿a qué no se rie? te perdono, y yo, sí, pero como es Brenda, yo sé que me va a perdonar, por eso estamos enseñando, perdónenme la física, ¿verdad? el gran asunto es esa sensación de rechazo, cuando nos ha ocurrido, no dejemos que se enganche nuestro corazón, podemos trabajarlo con el rayo rosa y decir, yo soy el rayo electromagnético de luz rosa, de la conciencia de amor y cohesión, del ser interno conquistando, gracias padre, y esas personas, pues trabajar, ¿verdad? ese perdón para que, escuchaste lo que dice conquistando, conquistando, que es lo que hacemos siempre al convivir con otra persona, la conquista, no es solamente como conquistar para que se enamore de ti, sino para ser amigos, para ser una venta, para ser una amistad duradera, ¿vale? sí, yo le agregaría la conquista del amor, ¿verdad? o sea que el amor conquiste esa relación, por supuesto en armonía, en cariño, en libertad, que es lo más precioso que tenemos los seres humanos, la cohesión está en tu relación con la familia, muy importante, todo eso refleja como estamos en nuestra conciencia del rayo rosa, tu cohesión y tu relación con los compañeros del trabajo, tu cohesión y relación con los miembros del grupo espiritual, revisa, ¿verdad? si de pronto no le quieres contestar a la Brenda, que no sea fuerte, siempre contestarán, si no, siempre contestarán, ¿verdad? ella es de que no contestarán, ay, ya le, ya te da karma, eso se llama karma, karma, a Berta, a Berta, a Berta, ella, exactamente, así como no contestas, no te contestarán, así es, exacto, no, pero a Berta no, a Berta no, ahorita lo vamos a arreglar en una sesión, exacto, ya, ¿verdad? ya, ahí está, ahí está, listo, palomita, en la atracción con los seres humanos que nos hace felices, parte de esto, ¿verdad? esta relación, este conocimiento, es muy padre, tratar de conocer a los seres humanos, Maestro, aquí donde dice, Román, 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 aquí dice atracción, este, yo se lo explico a mi mamá, cuando nos quedamos de ver con alguien, y que si no existe una atracción, ¿de qué voy a platicar con esa persona? es cierto, es cierto, o sea, ¿qué voy a hacer con esa persona una hora? exacto, comiendo, ¿qué? ¿qué voy a platicar? tú eres de mi club, ¿qué voy a platicar con esa tía? con ese, o sea, es una persona, es que hay de todo, ¿no? familia, amigos, y que dices, ¿pero qué hay en él que yo pueda, que me atraiga hacia esa persona, conocer, saber? sí, exacto, lo tienes muy claro, en realidad, no es que odies a esa persona, simplemente, ¿cuál es la atracción? ¿cuál es el punto de eso? y hay ocasiones donde no hay necesidad de ver a ciertas personas, de juntarnos, y hay personas con las que te ves y duras horas platicando, y que dices, bueno, ya me voy, ah, pero fíjate, sí, la otra vez que nos juntamos, platicamos ese tema, porque es mucha atracción, la convivencia, las pláticas, y la cohesión que existe entre esas dos personas, o tú y yo con esa persona, o el grupo, que te hace muy feliz, y sientes una gran felicidad con esa persona, al estar con ellos, sí, se llama química, ¿verdad? sí, sientes química, que es la cohesión de los átomos, de las células, de las personas y demás, entonces, existe química mental, química emocional, química física, y química espiritual, pues, que es de lo más profundo, pues, sí, así es, pero en realidad eso existe, atracción de los seres humanos, que nos hacen felices, sí, entonces, por esto, por trabajar nuestra conciencia del rayo rosa, perdonemos, liberemos las relaciones, que podamos tener los asuntos familiares, tensos, los asuntos del trabajo, con el grupo espiritual, ya, perdona la verdad, ya, se va, se va a transmutar, transmutemos, meditando, sintiendo y concienciando, lo podemos decretar, ahora sí, yo soy el rayo electromagnético, de luz rosa, de la conciencia, de amor y cohesión, del ser interno, que me hace amar, todas las cosas, no hay que odiar a nadie, odiar le hace daño al que odia, cuando esto suceda, dentro de ti, padre, perdón por el mal uso de la energía, cuando te descubras odiando a alguien o algo, di, te envuelvo en mi círculo de amor, así, verdad, con tu rayo rosa, con tu dedo índice, proyectas ese rayo y dices, te envuelvo en mi círculo de amor, amor sin exigencias ideales, esto es muy importante, hay personas que están llenas de amor y ternura hacia nosotros, pero que por las exigencias mentales que tenemos, se pierden, entonces, permitámonos ser amados, porque nos ama y tenemos al lado, aquí en el amor sin exigencias ideales, yo les explico a mis niñas, que muchas veces, pues yo no soy ni dueña, ni él es dueño, ni es de mi esposo, o sea, el amor, yo les digo que nada es a fuerzas, entonces, yo no lo puedo exigir, que esté conmigo, él es libre, si quiere estar conmigo, va a estar, y igualmente yo, pues estoy con él, porque lo amo, entonces dice, amor sin exigencias, porque no se lo estoy exigiendo, él está ahí, porque él quiere estar. Exacto, y es una aceptación consciente del otro, con sus pros y cons, y es una decisión de amar, el amor no es un sentimiento, es una decisión de aportarle, y de a esa persona, quererla, sea como sea, y entonces, allí no perdamos a seres que nos quieren, por nuestras exigencias, y nuestras perfecciones, nuestras cábulas mentales, no es que si no me ama así, no quiero nada, pues a lo mejor si esa persona, su modo de dar amor es ese, es lo que esa persona tiene en su conciencia, exactamente, entonces, ya tú vas conociendo, y vas entendiendo, ya, ¿me entiendes? no te entras en conflictos, que te hagan, que pierdas el amor con una persona, permitámonos ser amados, porque nos ama, y tenemos al lado, amemos a quien nos ama, y nos ofrece su amor, eso es muy lindo, ¿verdad? poder trabajarlo y hacerlo, si hay odio, y se necesita amor, para transformar una situación tirante, en la casa, o en la oficina, puedes decretar, mi ser es amor, gracias padre, ¿cómo es? mi ser es amor, gracias, a veces las condiciones, en la casa, el trabajo, en la ciudad, del país, no son las mejores, no puedes permitir, que algo desarmonice, desentre y amargue tu existencia, entonces, es el momento, de envolverte, dentro de la luz, de tu llama rosa, confortadora, y puedes decretar, yo soy el círculo, mágico de protección, te envuelves, en tu esfera rosada, de puro amor, de disfrute, de gozo, para que no te, te pegue, esa situación, que aparentemente, está desharmonizada, el amor divino, nunca hace daño, a quien le envíes amor, siempre le vas a traer un beneficio, dile a todos, especialmente a aquel, con quien hayas tenido, situaciones inarmónicas, te envuelve, mi círculo de amor, gracias padre, pues ese es justo, el trabajo del día de hoy, de esta conciencia, de llama triple, si hay dudas, avanzamos entonces, a la práctica de la donación, para poder sustentar, todas estas actividades, esto se realiza, por medio de una donación libre, amorosa, hacemos tres cosas, tomamos nuestro dinero, en nuestra mano derecha, y la pegamos, justo donde está, nuestro amor, nuestro corazón, que es donde está, el átomo de la vida, vamos a bendecir el dinero, vamos a agradecerlo, y vamos a decretar, la provisión, si están de acuerdo.